Listo, por acá unos botiquines que también me sirven ¿Dónde está la gente? ¡Ahí está! ¡Mátalo! Eh, diganme ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Pero ve? No me mates, compa, no me mates ¡Insanidit! Cracks, chamos ¿Qué pasó? No sé si transformarme en Donato o en Yor A ver, ¿cómo le hace Yor? Eh... Hola, gente, ¿cómo están? A ti no te sale, cállate ¡Qué vainas! A ver, primero lo primero Me voy a equipar un personaje de hombre No sé cuáles habilidades se ocupan en clasificatoria ¿Quién sabe? Obviamente también me voy a cambiar de vestimenta Porque esa está muy feísima Te veo horrenda Listo, a ver, me voy a poner algo Insanidí Vamos a buscarlo Una eternidad más tarde Ok, cracks, míreme Estoy, la verdad, muy Insanidí Me vestí como los chicos de eSport Creo que sí, ¿no? La verdad que he visto varios videos Donde chicos se visten así, muy insanos Entonces, cracks Vamos a ir a una clasificatoria ¡Ey! Pero espérale, espérale, compa ¿Ahora qué quiere este? Me olvidé de ver a qué rango nos bajaron Yo, la verdad, ahora mismo ya no estoy subiendo heroicos Ya no juego clasificatorias ¿En serio? Ustedes saben que yo me dedico mucho A ir a entrenamiento A buscar mamacitas y todo lo demás ¡Ah, no mames, es cierto! Pero, a ir a clasificatoria ya no me dedico, cracks Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, y entonces Vamos de una vez a inspeccionar el bufón ¡A la madre! Creo que me bajaron a oro, ¿verdad? Pues es que yo nunca he subido heroico Y míreme Soy un platino No, digo, soy un oro ¡No, a la madre! ¡Soy gran maestro! Eso quisieras La verdad que anoche me quedé jugando toda la mañana Y hasta ya me arden los ojos ¡Sí, a bueno! Vamos a ver qué onda Dice recompensas De nueva temporada Ok Por aquí recompensas Ok Creo que esas recompensas Lo dan cuando te bajan de rango, ¿verdad? ¿Hay una sala? ¡Ah, caray! ¡A la madre! ¿Me dieron una sala por bajar de rangos? Pues si me dan salas así Siempre voy a estar bajando de rangos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Ok, chicos Ha llegado el momento Ahora sí Vamos a iniciar una partida en clasificatoria ¡Tengo miedo! Ok, clasificatoria A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Go! ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, chicos Ya me encuentro aquí en el lobby Vamos a ver qué onda por aquí A ver quién está de primero No, estoy de segundo 7 en 4 Ok Por aquí tenemos a unos compas ¡Y un hit hub! ¡No mames! ¡A la madre! ¿También entran veteranos? ¡No, una mamacita! ¡Mírenla! ¡Cuch, chiqui, baby! Eh... ¿Me vas a tocar? No, compas La iniciaron ¡Qué mala suerte! Ya la iba a conquistar ¿Se imaginan que esa chica me mate Y a la final Termine siendo mi novia? ¡Eso sí que es otra onda! A ver, cracks Vamos de una vez a dónde ¿Dónde va? ¡Para allá, para allá! Yo creo que Me lanzaría mejor en mil ¿No? Porque en pic No, no quiero morir ¿Es que no eres hombrecito? Ok, chicos Me lancé aquí en mil Porque si me tiro en pic Voy a terminar siendo virgen Bueno, morir siendo virgen ¡No! Vamos a... ¡Ay! Ya bajaron allá dos ¡Vamos a morir! ¡Hala madre! No me maten, compas Ok, bajamos Tenemos estas armas Perfecto Aquí un botiquín Ok Paredes Y ahora sí Venir Con la cara destapada Venir, venir Que tengo aquí para todo Venir, pero con la... ¿Qué diablos pasó? Venir a dar de... ¿Qué vainas? ¡Ay! ¡No! ¡Qué mamada! ¡A la madre! ¿Qué vainas? ¿No se muere ese tipo? Tengo miedo, gente Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Córrele, gordo! A ver, no voy a ser un gallina, eh ¡No, mi teléfono! ¡Oh! ¡Qué vainas! ¡No! ¡No, no, no! Le cogió el lag ¡No! Le cogió el lag A ver, lo quemó ¡Esta mierda de trabón! ¡Ah! Ahora sí Y volvemos a la normalidad Había cogido el lag, eh ¡Ah, ya! Yo soy muy malo para clasificatorias Así que vamos a intentar ganar esta partida Ok Cruzamos por aquí No hay nadie Creo que allá arriba hay gente Así que vamos a intentar subir por allá Yo os digo que sí, eh A ver, ¿dónde están? No hay nadie por aquí Es que ya, ya me dio miedo, gente Estoy cagándome aquí ¡Ay! ¡Alguien se cagó aquí! ¡Ay! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Te voy a patear el tracer! Pero ese, ese compa es mío, eh Aunque sea boxito Ese compa es mío Hoy me vas a tocar la flauta Ya lo verás ¿Eh? No sé, pero gente Me siento modo york, eh Me siento modo york Míralo, cabecero Cabecero ¡Me diste, amigo! ¡Ah! La madre, gente Yo les digo Si esa partida la pierdo La verdad que está muy buena Está muy bueno Como tu vecina Así que Vamos a ver qué onda por aquí ¡Ah! La madre que me reventarán el barril No, rompo mi teléfono Y mi PC A ver, listo por aquí Looteamos esto Ok, esta arma Que me gusta mucho No sé, cracks Pero no sé si lo notan Mi voz se escucha un poquito más sexy Normal, ¿no? Normal que me levante Y diga Uy Y ese papacito Con esa voz tan sexy Si lo sé Me mojé A ver Si este video llega Si mil me gustas Sigo haciendo clasificatorias Con mi voz sexy Sí, pero A la madre Yo, mamacita ¿A qué hora sales por el pan, chiquibaby? ¿Será que tienes novio Y me aceptas, no sé Una salida por ahí? No sé qué digo, pero Ya, cabrón Hable bien Bueno Sigamos viendo Sigan viendo, por decir Sigan bien A ver, por aquí ya estamos Y bueno, por aquí voy a comprar algo A ver, ¿qué compramos? Mochila No Paredes, sí Las necesito demasiado ¡Perfecto! ¡Hala madre! ¿Y por aquí paredes? ¿Cómo es que esos compas no cogieron paredes, eh? Son unos idiotas No lutearon nada por aquí Ah Les falta un poquito de cerebrito, ¿no? Porque Me bajaron a buscar Tan rápido Y no lutearon por aquí nada Bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver, cracks Estamos bajando la colina Y aquí vemos a uno, ¿eh? A ver, a ver Tiene pared Usar un simple escudo No cambiará las cosas No me mates, compa No me mates, por favor Arruye un árbol, si no Si no A ver, destruyamosle la pared Ja, ja Parezco manco compro A ver A la madre A ver, preciso, mira Soy donato A ver, saca la cabeza, compa No, compas Me siento donato, eh Me siento modo york No sé qué me pasa ¿Una boxida? No, 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 no Y yo no soy boxito Yo soy de pvp Así que le voy a ir a luchar de una vez Lanzarnos todos a los putazos Sin miedo, perra A ver ¿Eh? ¿Quiere ser mi compa, amigo? ¡A la madre! Llevo matando tres personas No sé qué pasa, cracks ¿Qué poder? A ver, a ver Yo no sé si esto es normal Hoy me desperté muy, pero muy mamadísimo Ay, ok Respiro un poquito porque Puede que me maten por aquí Tres me están viendo, eh Tres moridos me están viendo ahora mismo Me siento internacional Me siento famoso Miren, aquí tengo el Scar Me gusta mucho Me gusta demasiado esta arma Aquí vamos Ahí viene el Hydro, eh ¿Ese es el Hydro? No, ese es el Drone ¿Qué vainas? Miren, ese niño es mongolito Uy, había escuchado algo por aquí Por aquí escuché algo A ver, vamos donde el Drone Ah, se cerró esa mamá Ese arbusto está algo raro ahí, eh Algo anda mal Ah, parecía que estaba saliendo ahí una patita Como que parecía que era una persona Pero me engañaste A ver, pues subamos, subamos Si no La zona queda ahorita en peak A ver, estoy muy seguro que sí No, ya cae el Danger ¿Qué vainas? Por un demonio es lo que faltaba Ay, tengo una mala suerte Pero bueno, no hay gente por aquí ¿Qué vainas, gente? No hay gente Lo más raro es que ya quedan 16 con vida Bueno, 15 porque ya mataron a uno Mato a tres Sí, maté a tres Y nada, gente Vamos a seguir looteando por aquí Por aquí no hay nada Allá hay un Drago, eh Por aquí No hay gente ¡Ja! ¡Córrele, gordo! Uy, me está temblando el corazón, eh Llega, llega a la caja Que no me maten Padre nuestro que estás en el cielo Santificado No me maten No me maten No hay gente Listo, no hay gente, cracks Un chalequito Por aquí un MP40 ¿Será que me llevo ese MP40? No, yo digo que esta arma está más buena, eh Sí, esta arma está muy bonita Me gusta mucho Al momento de pisarla como veterano Queda muy, pero muy buena Al momento de disparar, ¿no? Queda Quedan Quedan brutos los otros A ver, ¿por dónde están? No hay gente Mucho, mucho más tarde A ver, cracks Seguimos buscando gente Y ya no hay nadie, eh Por aquí A ver, unas armas de escopeta Laca Uy, me gusta demasiado esta arma Mejor me llevo laca Por acá tenemos uno de reparador de chalecos ¿Me lo llevo? ¿O es una trampa? A ver, ¿hay alguien por ahí? No, no hay nadie Listo Por acá Unos botiquines Que también me sirven ¿Dónde está la gente? ¡Ahí está! ¡Mátalo! Eh, diganme ¿Se ve? ¿Qué vainas? ¿Pero ve? No me mates, compa No me mates ¡Insanity! ¡Wilishy! ¡Oh, no, no! ¡Ah! Una pisadiza ¡Sabe un ara, tonto! No me maten, compas Si me matan esa partida Yo sí subo este video La verdad Porque está muy bueno La verdad Las cosas como son Me están temblando las bolas, chicos ¿El qué? Me están temblando las bolas, cracks O sea, los ojos No, no piensen mal ¡Ah! Que vaina No piensen mal, chicos ¿Por qué son tan mal pensados? En una comunidad tan rara, eh ¡Claro, claro! A ver Listo Tengo tantas paredes Tengo 11 paredes, chicos Y sobre aquí Tenemos la zona Allá donde dice Nurek Nurek ¿Se llama así? Yo no Yo no había visto esa cosa por ahí Y es verdad, gente Yo ya no había jugado clasificatorias Desde que inicié en YouTube Bueno, el otro día Que subí con Jor Con mi compa El Jor Una partidita en clasificatoria Tengo que admitirlo Me gusta mucho jugar clasificatoria Pero yo sé que si subo esa clase de contenido a mi canal Uy, se va al piso, gente ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Y la verdad no quiero desaparecer No me quiero ir, señor Star Pero si apoyan este video Les prometo que voy a subir clasificatorias No sé Dos días a la semana Si ustedes revientan con su hermoso botón de me gusta Comentan, chicos Comenten No sé Dale, kids, bro Juegan clasificatorias Les prometo, cracks Que les traigo más contenido Sí A ver Listo Perfecto No hay gente por aquí A ver Listo El dron Correle Al dron Hola madre ¿Será que hay? Miren, aquí hay uno Acabemos con él Ahora sí Se viene lo más tenebroso ¿Qué onda? No, es Wacker, gente Es Wacker A la madre No, es Wacker A la madre Me asusté Me asusté con el dron Es que se apuntó rojo así Tranquilo, hombre Tranquilo Ahora sí Modo Insanity Si me matan ahí Valí madres Le voy a dejar una pizza Dices Uy ¿Y esos hielos? Correle, gordo Uy Se ve Se ve insano, eh Muere, muere, muere Modo Insanity Vaya de invadido Ay, ¿qué vainas? Pinche madre Y murió Fin del vídeo ¿Checario?